Me parece muy bien, sobre todo por la gente que es de escasos recursos, que pues tiene que tomar un carro para venir a su consulta, a su cita, y no tienen las finanzas para tomar un taxi que las deje acá en la puerta. Imagínense cómo harían las pobrecitas, tienen que venir del mercado caminando, se silla de ruedas o como Dios les ayude, ¿verdad?, para llegar hasta aquí. Está bien, está bien para los enfermos. Un error es que a quién lo ha quitado, no pueden bajar los enfermitos. Pues está mucho mejor porque luego tienes que llegar hasta la hora, casi de lo que es la Pedro Moreno para bajar o bajar acá y caminar una cuadra, cuadra y media. Hay veces que uno viene al seguro y se siente mal y hay que ir caminar hasta el mercado, o le repito, hasta lo que es el extremo de lo que es la Pedro Moreno para agarrar acá. Aquí la cara es alta y yo creo que hay muchos que vienen al seguro y no, aquí hay que bajar hasta el mercado. Esa es esta esplendida, señorita, muy duro venir caminando desde Pedro Moreno, casi un kilómetro y con el sol. Pero yo digo que está bien porque hace, es dar mucha vuelta de aquí hasta el mercado y todo eso.